pelea y no pelea ahi no, no alcanzamos a agarrar el hacha Atreus Atreus que se quedo solo con Odin Uy, que fuerte ahi, muy fuerte muy fuerte ya lo hacemos, ok el espectro no me voy a dejarlo acá esta muy fuerte eso fue por Valdur ahora muéstrame ese asesino de dioses del que he escuchado tanto no podemos llamarle el hacha mmm sigue estando muy fuerte me molesto un poco como es que tu fuiste un dios de la guerra yo no buscaba esa pelea con tu hermano jajajaja no me importa me insultas al contenerte asi ok ya tengo aguantando todo ok ya tengo aguantando todo que es esto ahora si va en serio ok hay una barra que esta abajo de su vida significa que hará algo especial bien bueno oh murió ahora ahora tendremos que pelear estás empezando a hacerme enojar estás empezando a hacerme enojar con el hacha vamos a pegar mucho mas entre mas le pego esa barra avanza mas recién cuando llego alto nos dejo hacerle un r3 bien tienes miedo de ensuciarte las manos ok ok le abstruimos los golpes hay una pura barrita oh my god la 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 Se regeneró toda la vida de nuevo. Ahora tenemos otro. ¿Fue suerte? ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? Solamente círculo, círculo, círculo. Oh, no pegó. ¿Te crees que puedes venir aquí? Convertirte en padre. Empezar de nuevo. Uy, quise. Así no es como funciona. Eres un destructor, como yo. No, no alcancé. A donde apreté para salirme, güey. F***. ¿Me trolleó? ¡Levántate! Me trolleó mal. Se acluye yo mal, pero no. No, me lavegó. Buenísimo. ¡No! 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 La barra está por encima de la mitad ya. ¿Eso es todo? Finalmente estabas mostrándome algo. Mírate, intentando recordar tus viejos movimientos. Esperaba poder ver tus espadas. Supongo que no vienen cuando las llamas. No. Bien, lo pillamos. Ahí vamos a caer. Protege-te, protege-te. Bien. Uy, cómo aguantó. Incluso la muerte. ¿Qué mierda dijiste? Modi nos sembró el miedo hacia ti. Murió de las heridas que le provocaste. Ah, tenemos un padre modelo aquí. ¿Qué es eso? Oh, es como la primera pelea con Valdur que tuvimos. La mierda, tu consejo paternal. ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Deja de contenerse! ¿Grado de plata de qué? Ir a Spartan a Furia. Ok. ¿Y qué es lo que me dijo? Me dijo algo de grado de plata. Ah, plata. Ah, lo de tirarlo. Completemos lo de Noron. ¿Ese es el dios que asesinó un panteón porque hirieron su sentimiento? Es verdad. Te vamos a saber toda la historia entonces. Vamos a pegarle nada porque si no... Creo que me causé más daño del que estoy haciendo yo. Que mis hijos caeran ante esto. Muéstrame quién eres. Oh. ¿Este es el hombre que emprendió a Sigrum? ¿La reina valkyria? No, nosotros no hicimos eso. Oh, casi. Lo completamos en oro de puro guard. Eh, aturdimiento. Ah, le puedo poner daño. Daño, si me sirve más daño ahora. Este es el dios extranjero que venció a Valdur. Oh. Vamos a sumar esto para la furia espartana. Ya. Con esto ya vamos a tener otro R3. Perfecto. Hop. Hop. ¿Dónde está el amor por la pelea? No, nos descompuso el... El escudo. No entiendo por qué venciste a mis hijos. Incluso esta versión inferior de ti. Pero yo no soy mis hijos. Y tu niño. El padre de todo tiene planes para él. Oh. Mortal Kombat. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Le sacamos un diente. Un colmillo. Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. ¿Y se fue volando como autor de verdad? Mira los hueón. Uy, Brock. Somos Indri y Brock. Esa fue una gran pelea. Podemos... Acasa ahora. Odín está con Atreus. Daño. Iré a preparar un portal. Vamos. No hay que caminar mucho. A mí me encanta Brock, güey. Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Y Ornir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Sí, lo dijiste. Sí, lo dijiste. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa era la idea después de todo. Ah, sí, pues, si no contó. Que el hacha fue para hacerle de frente a Mjolnir. Todo listo. Esto te llevará a casa. Ok. Qué bonito de sus cosas. Hay escudo, lanza, espada, de todo. Pequeño. Entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese palanchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. Ah, ok. Vamos a tener una nueva casita. La casa, ¿verdad? Ay, no está. Las espadas sí están. Mi Mir y Atrevo no están, se las llevaron. Vamos a tener una nueva casita. Esto va a poder ir a buscarte. Estás herido. ¿Tú lo estás? Oh. Mi Mir. La cara de loco, güey. Me encanta. ¿Por qué buscabas a Tierra? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. A mí. Quería decírtelo. De verdad que sí, pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. No. Confía en mí, querrás que... ¡Ya! Ay. Rompiste mi confianza. Me dolió el corazón con eso, güey. Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín. Ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cómo. Señor. Ya. Muéstrame. Dime. No shit. Weón. Ya. Los pequeños artefactos para abrir puertas. Creo que eso es para los portales, si no me equivoco. Sí. Tenemos el Belfrost. Buenísimo. Muéstrame. Ya conozco también a Kratos que ya hemos acertado como uno o tres... ¿Cómo se llama? Uno o tres diálogos. Este es fuerza. Este es mejor. Este me sube dos de fuerza. El hacha no tiene más empuñadoras, no. El escudo tampoco tiene, no. Y la espartana tampoco. Un poco. Habilidades. No más tenemos. Tenemos que cambiar por el arrucimiento. Me entrevade. Pulso adelante. Para que me ataque rápido. El escudo. Bueno. Ok. La espada del caos y no nos quedan. Ah, se comparten. Perfecto. Muéstrame. Tan bonita la espada. ¿Estás listo? Vamos. Vamos a llevarnos para... Para reparar el techo. Y quédate con el cambio, bastardo. Jajajajaja. Ay, bueno. ¿A dónde vamos? El antiguo templo del bosque silvestre. ¿Por qué? Será más fácil de explicar cuando lleguemos. Muy bien. Espada del caos. H. L. Yatan. Dijo que ya no le interesaba Jotunheim. Que los gigantes pueden mantener sus secretos. Él ya evitó el Ragnarok a su manera. ¿Crees que sabe que todos los gigantes murieron? Estoy más preocupado de que ya no le importe. ¡Oh! Él con una flecha se agarra y sube. Yo con la espada. ¡Guau! No son sus flechas. Hay algo más aquí. Ya, este en vez de que se congele. Como que la... La hace que fue... Cállate, no me dejáis hablar. En vez de congelarse, esta prende un fuego. Pero hay que girarlas. Y no se guardan, ¿no? No. No se guardan incandescentes. Él la ha hecho por un momento. Ya esto ya sabemos cómo se hace. Ok. Por acá. Oh, ahora le da más protagonismo a las espadas. Vaya. Ese sigue vivo. No. Mira más de cerca. ¿Ahora hay saqueadores de gel? ¿Quién está haciendo esto? Supongo que es demasiado esperar que un enemigo suyo sea amigo nuestro. Sí. Probablemente. No. Lo heartió a la mitad. ¿Qué hizo para subirme? Creo que sí. Ah, sí, teníamos algo. Perfecto. Para arriba. Y ahí bajamos por acá. Sí, yo... ¡Oh! Por acá, ¿qué tenemos? Vamos a ir al otro lado del puente. No lo vimos, no sé qué era. Llegamos de allá, vamos por acá. Nada. Es genialísimo. ¡Nista! Él no fue. Ok, él fue el... Dejaron a unos lobenos y mamá, pero... Me rompió un pante. ¿Recuerdas cuando dije que había alguien que podría ayudarnos a obtener respuestas sobre los gigantes y Loki? Hablas de Tyr, el dios de la guerra de estas tierras, que está muerto. Bueno, para estar muerto, Odin estaba muy preocupado porque no lo encontraran. ¿Verdad? Sabe que Tyr podría unir a los reinos contra él. Además, él era el mayor aliado de los gigantes. Así que... Suficiente. Qué bueno eso de la... De la flecha. Ah, creo que acá atrás había algo. No. ¡No! Ah, me lo mató en el aire. Ok. Después vamos a ver lo que podemos mejorar de Atreus, ya que tenemos poquito aún. ¿Qué pasó? Me quedamos como en la piedra, ¿no? Ahí está. Qué raro. Me encanta matar Vicious. Ya. Ahora nos vamos. ¡Guau! Ah, ese Pilar no estaba ahí la última vez que vine. Como decía, Tyr era un aliado de los gigantes. Así que estaría de nuestro lado si lo encontramos. Y si alguien puede saber quién se supone que soy, es él. Si está por ahí, debemos encontrarlo. No hay otro camino. Supones demasiado, Atreus. ¿Qué sabes tú? Pero no lo verás. ¿Qué sabes tú? Un pequeño... Un pequeño chimuelo. Ahora que está dando mucho más protagonismo en los puzles a las espadas. Algo que necesitaba. Bien. 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 ¿Qué te parece? No puedo imaginar lo que el muchacho encontró, pero dice que tiene pruebas. Ya llegamos hasta aquí, veamos. Para abajo. Para abajo. Las tigas son llamas, ok. Decía triángulo. R1. ¡Ah, ya helo! Ok. Me he olvidado que también se puede cargar, se puede cargar el hacha. Ooooooh. Fuego Perfecto Ahora que tenemos Ok, para seguir Pum Ok, por ahí bajamos ¿Esto qué es? Ah, no era solamente para la pelea con Thor Sino que están... Ah Por ahí no se puede Por acá tampoco Por acá debe ser ¿Dónde abrimos? ¿Acaso no es agradable como el finbo en Volter Agotó toda la magia útil que adquirimos Y de alguna forma siguen aflorando nuevos horrores? Todo en el cuello Mejoró mucho Ok, ¿ya esto? Mata al hombre invernal Mata al hombre invernal Parece que las runas son obra de saqueadores Pero no conozco al hombre invernal Últimamente sus ataques se incrementaron Quizás seas la fuente de la agitación Hombre invernal Hombre invernal Yo conozco mucho los juegos de tu padre Treus Mira por acá Va a haber algo sí o sí Allá abajo tenemos más Ay, no podemos bajar por ahí Matanga ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Por acá abajo? No sé Ah, por ahí Por la esquinita Por la esquinita Pum Me vio a costa Me explotó justo Antes de anciano Tuve que Activarlo No había de otra Si no íbamos a morir Ay, me duele la espalda Hoy día me caí de la escalera Oh Como pega, ¿no? No Ajá No se puede ir por ningún lado Acá nomás se puede Ya he visto bastante sangre derramada Pero esto es mucho para una mañana Temos Oh Uy Uy El escudo se quebró y no te protegerá Se quebró el escudo Solo sigete moviendo Sí Ya he si Cuách Están Bueno, guachito rien dispara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No voy a ocupar el hacha! ¡El hacha de más de lejos! Me da más fuego contra la cazadora Me parece hermoso Ya murió ¡Ya! mira que buen ataque fuerte y ya murió bueno va con su propio barco guácala finbol better oh se rompió el escudo un ataque errónico perfecto yo quería ver el escudo y me hicieron hacer otra cosa apreté hay que ir nomás el escudo que te dio mamá Thor lo dañó pero ahora tal vez los enanos podrían echarle un vistazo tal vez luego vamos podemos entrar por aquí ok el dios cenizo nos lo dijo ella la bruja dijo que el dios cenizo mató a Valdur y al hacerlo inició el finbol better dijo que si el dios muere el finbol better terminará no más noche no más frío no más Ragnarok se nos acabó la comida hace una semana no importa pronto nos deletaremos con carne de dios bruja fea ya está creando nuevos enemigos au mi espalda a ver muéstrame ¿por qué siempre sabes cómo encontrar esos? porque he jugado muchos juegos de tu papá mucho juegos de godo voir bueno el pilar derrumbado es nuevo pero el santuario está justo del otro lado ok pero tenés que esperar todo se derrumba con regularidad en estos lugares finbol better desgasta todo incluso la piedra a ver perfecto hay algo a la derecha había como un para bajar como una bajada oh siguen habiendo estos paneles estás mirando pero qué sorpresa que es eso otra vez espera si no creo que esté esperando cabeza hay que de blanco y que estaba en el lugar de los gigantes ¿dónde estamos? un lugar que sólo los gigantes debían ver estos santuarios cuentan sus historias al mundo pero resulta que las verdaderas historias las secretas las guardaban aquí dentro ¿recuerdas la historia de Skull y Hattie? los gigantes lobo Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok ok pero eso no es toda la historia mira esto muestra a los gigantes liberando a Skull y Hattie ¿están libres? ¿este es el pasado o el futuro? depende de cuándo lo mires ¿hablas como un gigante? ¿ves? será el futuro los globos están a salvo en algún lugar de Vanaheim supongo que no es el primer lugar donde Odín buscaría ahí están persiguiendo al sol y la luna viejos hábitos hasta que mira se roban la luna de alguna forma Otreus mira Hattie no tiene nada que ver y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas no estoy totalmente seguro de quién es pero alguien llega y rescata la luna y luego la luna bloquea el sol ok en cien años huevo erigido ¿qué tiene que ver todo esto con? estamos llegando a eso debe estar vivo y no muerto como nos dijo Odín vamos vamos ¿qué es esto? todo lo que encontré bueno casi todo ¡ay qué frío! eso lo fabricó un gigante ¿fuiste a Jatunheim de nuevo? no lo encontré en uno de los otros santuarios otros santuarios ¿cuántos visitaste? yo bueno creo que todos al menos los que aún podía ir en Midgard no sé lo que es pero es importante como todo esto cuando estaba dentro de uno de los santuarios vi una imagen de Tyr encarcelado pero no pude descifrar dónde hay pistas dentro de los demás santuarios mencionan humo negro y la tierra sangrante pero nunca pudimos descifrar exactamente pudimos ¿con quién andó? ¿con...? yo lo conocí no no fue su idea solo quería que me cuidaran la espalda ok tierra sangrante la prisión podría estar en Mosbelheim lo dudo Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales pero la tierra sangrante sí suena a una mina el reino de los enanos quizás Svartalheim es una buena suposición es Svartalheim y Odín controló a los enanos por mucho tiempo entonces es ahí quiere estar en algún lugar de Svartalheim encarcelado en una mina y... ¿ahora qué? no lo sé hogar muchacho incluso si consideramos buscar a Tyr ¿cómo llegaremos a Svartalheim? sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados Sindri dijo que tenía un par de ideas a Sindri le sobran ideas vamos a abrir esto cuero crudo componente de fabricación quiero ver cómo podemos fabricar creo que a lo mejor va a estar enojado con Sindri acá vamos a subir ¿recuerdas cuando luchamos contra nuestro primer troll? lo recuerdo perdiste el control debemos andar con cuidado hermano el peligro acecha ¿no te importa pelear sin escudo? no es mi primera vez peleando sin escudo si hay que especificar que si no es la primera vez de Kratos no, no, no especifiquemos mejor lloro fundido y plata ok acá hay como para tirarnos vamos a tirarnos por aquí no, por aquí no, es por acá ah ah destrozar por diversión y beneficio me gusta hop no, no igual está sospechando ya de Atreus si Odin no no y aparte Loki tampoco no no son mucho de fiar hay que subir por acá por la cadena por acá por la cadena ah verdad que no tengo escudo se me había olvidado detrás de ti hermano vamos a activarlo nomás a sal no perdemos nada aparte que nos regeneramos vida ay ay pobrecito nueva entrería de bestiario ya ya no no vamos a parar para subir habilidades ok si hermano me permites no le eches en cara al chico su curiosidad es normal en los jóvenes en juventud aprendíamos a obedecer y eso es lo que quieres para él hermano él caminará por su propio camino si no quieres que sea parte de ti entonces despierta y camina con él por un rato si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de spartalheim segundo habría tenido el equipo de grifo en que abro de claro hoy se nos pasó la hora verdad que era si no encontramos a ti abandonarás tu búsqueda para siempre muy bien no te arrepentirás como se me da esto verdad que se nos pasó la hora si era una hora y media 45 minutos por capítulo bueno vamos a a seguir ok vamos a seguir y después vemos como lo cortamos yo creo que por 45 minutos esta ready como ya han dicho esta cindre lo veo y no lo creo eres atreus cuanto tiempo como has crecido si bien vengan conmigo brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso aun somos sus enanos favoritos verdad son los únicos enanos que conocemos bien por mi enanos favoritos después de ustedes amigos ok sobreviviendo a finbulbeter sobreviviendo a finbulbeter roo y preferiría que así siguiera no me dirijo a nadie en particular gratos después del incidente con thor pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones hasta que decidan sus próximos movimientos casi llegamos Ok. Casi llegamos. Ya llegamos. Qué raro. No, no me gustan mucho. Pasen, pasen. Ahora, por favor, límpiense los pies muy bien. Esperaré. No se van a limpiar los pies, ¿no? No. Bueno, sus habitaciones están allí. La cocina está por ahí. ¿Alguien quiere un refrigerio? No. Kratos, ¿refrigerio? Necesito un refrigerio. Lo que necesitamos es tu ayuda para llegar a Esparta al Fine para intentar rescatar a Tyr. ¿Tyr? Vivo, quiero decir, eso es... ¿Qué? Está bien. Le conté todo. ¿Todo? Ayudaste a mi hijo a desobedecerle. No, yo lo cuidé. En tu lugar, nada arriesgado. Todo muy seguro. Que alguien más sabe. Lo importante ahora es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos. ¿Dijiste que sabías cómo? Sí, así es. Es solo que... Es solo que hay... Es solo hay mucho lodo. Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para ser honesto... Necesitábamos tu ayuda con algo. Con mi mir. Los hermanos Hundra finalmente necesitan los servicios. El hombre más inteligente con vida. Es justo eso. ¡Oye! Te encantaba. ¿Cómo llegó eso aquí? De hecho... ¿Qué demonios es eso? Eso es mi hijo. Eso es mi hijo. No, Jansmida. ¿Qué demonios le pasó? Está demasiado alto. Y se ve... ¿Así? Te culpo a ti. Entonces vamos, al menos encontremos algo que le entre. Solo está creciendo, estúpido Bobo. ¿Nunca fuiste extraño en tu juventud? Oye. Supongo que el daño está hecho. Pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora si sabes lo que te conviene. Ah, lo está intentando. Puedes creerme. Bueno, vamos a preparar los pendejos antes de que se vayan a callejear. Comienza con esto. Bastante raído. ¿No preferirías que te improvise uno nuevo? Es importante para mí. Bueno, veré qué puedo hacer. Mientras tanto, ¿qué tal si te presto algo para que te defiendas? Ajá. A ver. Tengo materiales para hacer solamente una pieza en este momento. Tenemos escudo valeroso. 10 de defensa. 2-2-9 de defensa. Es escudo apto para absorber ataques y contraatacar. Un escudo apto para los bloqueos de alto riesgo y gran recompensa. Me gusta ese. Alto riesgo me gusta. Si insistirá en hacerse en más alto, será mejor que te acostumbres a traerlo por nuevos opajes. Siempre dicen lo mismo que son su mejor ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? Cinturón. Este me da fuerza y defensa. No lo sé. Armura para muñecas. Me da solo fuerza. Solo defensa. Fuerza. ¿Y esta? ¿Esta? Este me da fuerza, ¿no? Acá está más equilibrado. A ver. ¿Cómo trata la vida a la persona más vulgar y a su lado favorita de todos? ¿Cómo demonios me dijiste? Ja, ja, ja. Exquisito. Exquisito. Ah, se puede mejorar el hecho. Es que el bimbulco el que le ha sido duro con nuestra chica. Tráiganmela. Necesita algo de amor de droga. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ¿Qué más hay? A ver. Armadura, objetos especiales. Vender. Vamos a ver el último arreglo. Vamos a ver ataque errónico no hay. Espada del caos, ataque errónico no hay. Escudo. Ya está equipado. Y espartana, fuera espartana, ¿no? Está mejor la que la compramos. Pobrecito. Habilidades, esto lo quería ver. Tenemos 1500. Ah, son como retos. Ok. No me había detenido a mirarlo. Lo último que pusimos fue el hacha. Ahora vamos a darle un poco de amor a la espada. Sí. No. Me gusta esta, vamos a borrar para ese. Y a Trials. Eh, lo que queda. Oh, está todo bien bonito. Esas escaleras no te aguantarán. Por favor, no destruyas mi casa. ¿Qué? Sabía. ¿Qué quería su boca arriba? Qué pesado. Oye, ven a ver. Supongo que aquí almacenan comida. Es bueno tener opciones por si despierto con hambre. Tremendas manzanas Se supone que sería mi pieza Ok Está bonito Cuéntame, ¿qué quieres? Mucho tiempo con Kratos, bueno No es amigo de Odín Por eso tu madre buscó su ayuda al intentar iniciar una rebelión ¿Listo? ¿Cómo no mira ese buen como? Mirándose ya ¿Una rebelión? ¿Sabías sobre esto? No lo sabía ¿Un líder rebelde que conoció a mamá? Parece justo lo que necesitamos Creo que se perdió en él Brocurio Ok Otre us ¿Aca? Claro, esa era piedra, era para los portales Brok, te toca manejarla ¿Entonces esta es la parte que requiere de mi ayuda? Exactamente, este dispositivo ha sido fabricado con tus medidas Te ayudará a tener una mejor vista del problema con esos ojos de bifos tuyos A ver ¿Yo controlo esto de alguna forma? Oh, no, 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 no Esto te mantiene quieto mientras arrojamos esta luz hacia tus ojos ¡Ah, Sindri! Bastardo desgraciado Oh, pesado ¿No? Abre, ahora Esperaba no tener que usar las piezas para párpados ¡Hazlo! Eso es Así Bien, ahora suelta Es desagradable Es nuestra señal, vamos, rápido Ya voy, ya voy Por los huevos de Hrasbelger ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás Solo necesito ajustar Listo, con eso debería bastar ¿Ves? No hay daño permanente Yo te haré un daño permanente, maldito Kratos, lánzame hacia él Cuernos por delante ¿No aguantas una broma, deja cabra? Cuernos por delante Rescata a Mimir y viaja a Svartalheim ¿Y el Bifrost? Ah, murió Bifrost está descompuesto Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas de Ligdrasil Ya no necesitamos una mesa de viaje en un farol Bifrost Y la luz También se usó para dar luz ¿Vieja cuando? Buena idea Algo se me ocurrirá Pero primero, ven a ver Deja que te muestre como fuese Viejopillo A ver Midgard Jotunheim Asger Halfheim Vanaheim Liffelheim Hillheim Muspelheim Svartalheim Reino disponible para viajar Semillas de Ligdrasil recogidas Una Inclusión a Para viajar el curso Sur el acceso místico De los humedales Entonces vamos a tener Que recoger semillas